MEPIÑANO Melpiñano se encuentra en la parte central de la provincia de Lecce y es uno de los municipios que forman la isla lingüística helenófona llamada Grecia Salentina. Haciéndose famoso en los últimos años gracias al Concertone della Notte della Taranta, Melpiñano es parte del Club de las Aldeas Auténticas de Italia y de la Asociación Comuni Virtuosi. Las bellezas genuinas del centro histórico y de los monumentos artísticos, junto con la vitalidad cultural y la hospitalidad de la comunidad de Melpiñano, atraen a miles de visitantes cada año. La economía agrícola que ha animado a la sociedad de Melpiñano durante siglos sigue siendo evidente en los vastos fondos de olivares. Las culturas se mezclan sinérgicamente con la arquitectura rural en formas relacionadas con la cultura campesina, como las paredes de piedra seca y las payare. En estos espacios rodeados de vegetación todavía es posible admirar estructuras importantes vinculadas a la antigua sociedad agrícola. Ejemplar es la granja Sanloi o Santeligio, que se remonta al 1576. En la fachada, los signos típicos de las fortificaciones defensivas aún son evidentes, como la caditoia característica, situada en la parte superior de la abertura principal. Cerca del edificio todavía está la Torre del Palomar, utilizada en el pasado para el suministro de carne y la cosecha del guano, un precioso fertilizante natural. El campo alberga varias canteras de piedra, distribuidas en dirección al municipio de Cursi. En la jerga se les llama tallate, y durante siglos se han utilizado para la extracción del lechizo, la materia prima de la arquitectura y esculturas más importantes del Salento. La piedra de leche es de origen cacáreo, y pertenece al periodo mioceno, cuando el Salento, hace millones de años, fue sumergido parcialmente por las aguas. Es la simplicidad del procesamiento de esta piedra lo que ha permitido el florecimiento del barroco de leche en el área del Salento. No es coincidencia que el lechizo sea el protagonista del antiguo centro de Melpiñano, enfatizado por las refinadas y elegantes tallas barrocas. La estrecha relación entre el arte y el territorio, transpira en las arquitecturas preciosas que se abren al visitante en una amplia gama de edificios de diferentes estilos y épocas. Resumen de la arquitectura de los siglos XVI y XVIII es Palacio Trella, que se caracteriza por el amplio arco decorado con palmetas y flores y el anexo oratorio de San Miguel, donde hay una estatua preciosa del santo patrón. Rococo es el portal de Palacio Beris, esculpido en el siglo XVIII con noble elegancia, atribuible a la refinada mano del albañí desde alesano Emanuele Órfano. Caminando por el centro histórico se puede ver el cuidado y la atención para la protección y la mejora del patrimonio cultural. Es una inmersión continua en el mar de la historia y la tradición, en una respiración profunda en la que la referencia a la herencia del grico es muy fuerte. Acercándose a Plaza San Giorgio, se encuentra un complejo de edificios renacentistas decorados con sobria elegancia y experiencia. Probablemente en la antigüedad los locales funcionaban como tiendas. La plaza, ubicada en el lado periférico del centro histórico, durante siglos ha sido el corazón de la economía local. Los pórticos perimetrales característicos, un ejemplo de la arquitectura mercantil del siglo XVI, se ha redefinido con varias renovaciones a lo largo de los siglos. El edificio fue promovido por el humanista de Melpiñano, Monseñor Nicoló Mayorano, con el fin de acoger y organizar las actividades de los comerciantes que animaban la economía del pueblo. En el pasado, llegaban comerciantes de toda la península, especialmente de Nápoles, Bari y Leche, que caracterizaban la plaza para la venta de telas de diversos tipos, desde seda hasta lana. Dominando la escena arquitectónica, se encuentra la fachada de la iglesia principal, dedicada a San Jorge y levantada en la primera mitad del siglo XV. El edificio ha sufrido muchos cambios y variaciones a lo largo de los siglos. Esto representa una síntesis de diferentes estilos artísticos, que van desde Renacimiento hasta el final del siglo XVIII. El santo caballero se encuentra en el centro de la luneta del portal del siglo XVI, con la intención de golpear al dragón, símbolo del mal. El interior del edificio se abre con el salón de clases, marcado por las tres naves y altares laterales. En las decoraciones se puede ver fácilmente las diversas reconstrucciones llevadas a cabo en el siglo XVIII. Junto a la iglesia parroquial, se encuentra la encantadora iglesia de la Sunta, una vez dedicada a los santos Rocco y Sebastián. La capilla está decorada con un elegante portal, una escultura atribuible al maestro de alesano, Plácido Bufelli. Igual que la mayoría de las antiguas estructuras defensivas, feudales, también el Palacio del Marqués de Melpiniano es el resultado de una remodelación arquitectónica que tuvo lugar en el siglo XVII y que condujo a la transformación de la fortaleza en un palacio noble. A promover la construcción del nuevo edificio representativo fue el feudal Giorgio Castriota, como se indica en la inscripción en la franja en la parte superior de la fachada. Las habitaciones superiores del edificio estaban destinadas al uso personal del señor feudal, mientras que en las plantas inferiores se encontraba la corte baronial para la administración y ejecución del poder jurídico. El foso y la poderosa cortina de defensa sur permanecen de la antigua mansión, marcada en su disposición por las torres y por la pasarela de Gardia. Dentro del palacio se puede disfrutar del hermoso jardín italiano, realzado por la presencia de una pérgola y elementos arquitectónicos nobles, que ofrecen al visitante un espectáculo agradable. La propiedad fue comprada por el municipio de Melpiñado a mediados de los años 90. En la actualidad es objeto de una intervención de restauración conservadora para hacer que el palacio y el jardín funcione. La recepción y los servicios de información se organizan en la Casa del Turista, ubicada en Viaroma, en el corazón de la ciudad. En el pasado, el edificio funcionaba como un almacén, utilizado para la recolección y el procesamiento del tabaco. La Casa del Turista ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar el patrimonio cultural de la comunidad de Melpiñano, por ejemplo, para reservar una visita guiada por el pueblo o para recopilar información y curiosidad sobre la zona. El ambiente es cómodo y en su interior se realizan diversas actividades culturales, como talleres y conferencias. Además, en la gran sala se puede admirar el antiguo reloj cívico, recientemente restaurado y ofrecido para uso público. El testimonio de la antigua presencia del hombre en el territorio de Melpiñano está marcado por monumentos megalíticos, distribuidos entre el campo y el asentamiento municipal. Situado cerca del área industrial, el Caluriuri Menhir tiene una altura de 3,70 metros, mientras que su base mide 50 centímetros de ancho. En su superficie había varias incisiones cruciformes. El Menhir Lama está situado en la pequeña plaza de Asilo, cerca de la capilla del siglo XVI, dedicada a San Antonio Abad. Mide 4,20 metros, con una base de 30 centímetros de ancho. El fondo Minonna dio su nombre al Menhir, en las afueras de la localidad. Su altura es de 2 metros y una base de 80 centímetros y 50 centímetros de ancho. La granja Shineo Tamburino acoge el Menhir, que lleva el mismo nombre. Su altura actual es de 1,90 metros, con una base de 50 centímetros de ancho. En el Parque de la Memoria hay un antiguo monolito reutilizado en el pasado como una columna decorativa y conocido como Menhir Osanna. En la parte superior hay un capitel decorativo coronado por una cruz, mientras que en la base está tallado el escudo cívico de la Universidad de Melpiñano, un pino plantado sobre un panal. Lo de Melpiñano es un variado patrimonio cultural, lo que hace que sea paisaje sumamente interesante, ya que se caracteriza por la típica arquitectura rural resultado de una obra milenaria de civilización. Situada cerca del cementerio de Melpiñano, la pequeña iglesia de Santa María Magdalena fue construida en 1661 sobre los restos de un edificio sagrado anterior. El culto a María Magdalena se consolida en el pueblo alrededor de 1656, cuando la población confiaba en la protección del santo durante la epidemia de peste que azotó a todo el reino de Nápoles. De hecho, en la máquina del altar mayor se conservan las estatuas de los santos Lázaro y Oronzo, invocadas por los fieles para la protección de enfermedades epidémicas como la de la peste. Incluso hoy el edificio conserva su gracia, un testimonio de la devoción religiosa de los habitantes de Melpiñano al santo penitente. Junto a la iglesia del Carmen, el monasterio de los Agustinos es uno de los monumentos más representativos del arte y de la arquitectura del siglo XVII en Salento. El edificio se levanta fuera de las antiguas murallas, cerca de la ciudad. Su realización se remonta al 1638, firmada por el famoso jefe maestro Francesco Manulli de Corilliano Dótranto. Magníficas son las nervaduras de la fachada de la iglesia carmelita, lo que indica la habilidad del albañil Giuseppe Lecce Zimbano, llamado Ejitanillo. Es una mezcla de armonías geométricas y floreales, sacudidas y animadas por un intenso dinamismo barroco. El complejo del convento durante siglos fue animado por la comunidad de los padres agustinos, establecida en Melpiñano desde el siglo XVI. La casa del convento fue una de las más importantes en Apulia y participó activamente en la educación de los jóvenes y en el proceso de latinización y romanización del culto religioso. Suprimido en 1809, con la aplicación de las leyes napoleónicas, el convento fue diseñado para uso público. Sujeto a una restauración sustancial, recientemente el complejo arquitectónico ha vuelto a florecer en un nuevo marco cultural. En el espacio delante del convento, cada verano se enmarca el Concertone della Notte della Taranta, la fiesta más popular del Salento. La ciudad de Taranta, la fiesta más popular del Salento. La ciudad de Taranta, la fiesta más popular del Salento.